Gracias, queridos amigos y amigas, por seguir ahí. Les he dicho al principio, al término de la primera parte del programa, son ahora las 8 menos 10 de la noche, de hoy jueves, día 8 de noviembre de 2018, que esta segunda parte va a estar mejor que la primera. Yo espero que así sea. Estamos entrevistando a don Arcadio Díaz Tejera, que actualmente es magistrado de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y exsenador por Gran Canaria, exdiputado del Común, en fin. Sí, Arcadio Díaz Tejera, no les he leído el currido porque ustedes lo conocen sobradamente. Exactamente. Y le voy a preguntar, él acaba de llegar de Estrasburgo, ha estado dos años en un cargo que él va a explicar ahora, muy importante, de coordinación, de la justicia de los miembros del Consejo de Europa. ¿Y en qué consistía eso, don Arcadio? ¿En qué fue lo que hizo durante dos años? ¿O qué hacía y para qué servía eso? Yo esos dos años lo que hacía era coordinar un plan de acción. El Consejo de Europa es una organización de 47 países que trabajan en torno a la democracia parlamentaria, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Bueno, el trabajo del Consejo de Europa fue el que hizo posible el nacimiento del mercado común, la comunidad de energía atómica, el carbón y acero en los años 50, y de ahí la Unión Europea. Pero la Unión Europea es una unión de integración de 27 países, mientras que el Consejo de Europa es una unión de colaboración de 47 países. Ahí está Rusia, está Turquía, está Ucrania, en fin, un conjunto de países que no están en la Unión Europea. Mi trabajo era coordinar el plan de acción para reforzar la independencia de los jueces de los países integrantes del Consejo de Europa. Fue una plaza en la que yo me presenté. ¿Quién la convocó? El Consejo de Europa. El propio Consejo de Europa. El Consejo de Europa convocó la plaza a través de su boletín. Yo me examiné el día 3 de mayo del año 2016 y empecé a trabajar el 17 de octubre del año 2016. Todavía recuerdo el examen era... ¿Residía usted en Estrasburgo? No, no, yo residía en Tenerife, que era donde trabajaba de magistrado, pero cuando vi la convocatoria de la... Sí, digo, digo, mientras desarrolló este caso... Ah, en los últimos dos años sí. Eso, eso pregunto. Sí, sí, yo me presenté a la plaza. El examen era para media hora con cada candidato, estuvieron una hora y media conmigo, luego ya el presidente cuando acabó me lo comunicó. Yo empecé a trabajar el 17 de octubre del año 2016 hasta ahora este mes de octubre de 2018. Estos dos años residí allí, los dos años, y mi mujer iba de vez en cuando cuando no hacía frío, que era algo bastante excepcional porque los inviernos allí son muy largos, muy oscuros y muy fríos. Pero viajaba mucho a muchos países, Kazajstán, Kirguistán, Mongolia, etc. Un conjunto de países que no integran el Consejo de Europa, pero piden ayuda y colaboración al Consejo de Europa para reformar el Poder Judicial. Para ver qué es eso de la independencia judicial. Exactamente. Eso en un lado. Y por otro lado, hay otros países que están teniendo muchos problemas con respecto a los propios consejos del Poder Judicial y la propia independencia de los jueces. Ahora hay un conflicto en Polonia, por ejemplo. Polonia muy grave. Sí, donde la propia... Y en Hungría también, ¿no? Sí, sí. En Polonia, en Hungría, en Ucrania, en Chequia, en Eslovaquia, en Turquía. Turquía era después del golpe de Estado de julio de 2015 cuando ahí mataron a 250 personas, los militares que hicieron el golpe, que no triunfó. Y luego llegaron a haber 3.500 personas en la cárcel, entre jueces y fiscales, ¿no? Muchos de ellos, todavía quedan 200 en la cárcel y cerca de 4.000 han sido cesados, ¿no? Porque entendía el Estado turco que había participado en el complot del islamista. De ese golpe de Estado. Sí. Conclusión. Mi trabajo es... Mi trabajo era, era. Mi trabajo era reforzar la independencia de los jueces. ¿Cómo se consigue eso, don Arcadio? Pues... ¿Qué herramientas utilizaba usted para tratar de conseguir usted y el Consejo de Europa? La mía era estudiar las reformas del Poder Judicial, las reformas de su órgano de gobierno y las reformas que se hacían de las condiciones de trabajo de los propios jueces. Entonces... De cada país. De cada país. Y entonces le hacíamos propuestas de reforma... Al gobierno. Al propio gobierno o a la propia comisión que estaba elaborándolo, que a veces era una comisión parlamentaria o a veces era un proyecto, un borrador, del gobierno. A veces nos aceptaban la sugerencia y a veces no la aceptaban. En muchas ocasiones íbamos a ese país a reunirnos con los propios magistrados del Supremo para ver cómo se hacía en otros lugares y ver de qué manera se podía reforzar su independencia. Yo les explicaba la expediencia española en lo que tiene que ver con lo que yo viví, primera y segunda instancia. Lo que tiene que ver con el Supremo le explicaba cómo estaba en la ley. Y luego, sobre todo, convivía con los propios jueces. Y una de las cosas que he aprendido en un conjunto de países es que siempre es mucho más interesante la conversación privada con algunos jueces que los debates en público. Los debates en público son puestos en escena. No sirve para nada. Tiene mucho que ver con representación, tiene mucho que ver con el circo, tiene mucho que ver con que cada uno juegue su papel, pero era mucho más relevante cuando estaba fuera de ahí y conocía los problemas concretos. Y claro, en algunos países, cuando tú le explicabas que en España un juez escribiese, la sentencia que escribiese no tenía consecuencias ni en su vida personal y familiar, ni en su carrera, ni en su salario. Algunos países te decían, eso está muy bien, pero cuando yo lo viva en mi país, creeré en la independencia judicial. Pero cuando yo veo que en mi país, en función de cómo es la sentencia, tú tienes carrera o no tienes carrera, o tienes consecuencias en tu salario, o tienes consecuencias en tu familia, pues al final dice el nivel de la independencia judicial, según los datos de la Unión Europea, y según los datos del Consejo de Europa, en España, son muy altos. A favor de la independencia judicial de los jueces españoles. En lo que no está bien la independencia de los jueces españoles, es lo que tiene que ver con el Consejo General de Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Porque ahí el Consejo de Europa lo que plantea es que los jueces elijan a los representantes de los jueces en el Consejo de Europa. Que la mitad más uno, de los miembros del Consejo General de Poder Judicial, sean elegidos por los propios jueces. Y que el propio Consejo General de Poder Judicial gestione el presupuesto del propio Poder Judicial. Claro, que sea realmente independiente, que es lo que venimos pidiendo desde hace años. Eso es lo que plantea el Consejo de Europa. Que no sea una elección... Porque si no, no habrá independencia real. Sí. Que no sea una elección por órgano distinto al del propio juez. Y además político, como el Parlamento, con toda la legitimidad que se le... Sí, sí. Durante años en España hemos tenido la disyuntiva elección corporativa o elección democrática. Se ha optado, excepto la primera vez que se eligió, siempre se ha optado por elección democrática. Incluso la última reforma, se trataba de que las cortes eligieran de entre un grupo de 36 jueces que previamente los jueces habían elegido. Habían propuesto. Habían propuesto. Habían propuesto a las cortes. Y luego las cortes eligen de entre esos 36 los que representan en el Consejo General de Poder Judicial. Pero lo que plantea el Consejo de Europa no es eso. Lo que plantea el Consejo de Europa es que los propios jueces elijan directamente... A sus representantes. A los representantes en el Consejo General de Poder Judicial. Al menos a la mitad más uno de los integrantes del Consejo General de Poder Judicial. Y que el presupuesto del Poder Judicial sea administrado por el propio Consejo General. O sea, que sea órgano de gobierno y de gestión económica del propio presupuesto. Y también que la Fiscalía no dependa del Poder Ejecutivo. En el caso de la Fiscalía es distinto. Porque la Fiscalía, digamos, es el propio gobierno el que establece la política criminal. Entonces, en el caso de la Fiscalía plantean modelos distintos. Porque hay modelos en que la Fiscalía forma parte del Poder Judicial. Por ejemplo, en el caso de Italia, un juez puede estar durante años trabajando de juez. Y luego puede decir trabajar durante años de fiscal. O al revés. Está años trabajando de fiscal. Es una sola carrera, no dos. No carrera judicial, cara fiscal. Sino que es una sola carrera. Puede estar unos años trabajando en lo que llaman el público ministerio, el ministerio fiscal. Y luego otros años trabajando de juez. Entonces, son estructuras distintas. Pero, en cualquier caso, en lo que tiene que ver con el ámbito judicial, es como le digo. Gestión económica independiente y elección de los jueces, solo por los propios jueces. De lo que yo deduzco es que en esos países que usted me está hablando, en muchos de ellos, sobre todo los que no están en el Consejo de Europa, Montesquieu no ha vivido nunca ahí. No, no. Porque es que algunos de estos países son parte de la... o eran parte de la antigua Unión Soviética. Entonces, en general, son estructuras autoritarias donde no hay una clase media. Y, en general, los que eran secretarios generales del Partido Comunista de ese país, luego se transformaron en los presidentes de esa república. Y que luego, a su vez, el segundo o el tercer presidente de esa república, pues ha sido, a lo mejor, el hijo del propio primer presidente. Es decir, una especie de monarquía de facto, ¿no? Sí. Y son estructuras autoritarias, insisto, sin clase media, sin pluralismo. Yo he estado de salvador electoral en algunos de estos países y llegabas al país y no había carteles, no había vallas, no había debate, no había... ¿Pluralismo político? No había pluralismo político, no había confrontación electoral. Y, en algunas ocasiones, algunos partidos y algunos grupos parlamentarios creados son artificialmente creados por el partido dominante para dar la impresión, crear la ficción de que hay diversidad de grupos políticos, cuando es falso. Es el mismo grupo político del presidente el que ha creado esos pequeños satélites que no responden a la realidad. Es difícil cambiar un país tan autoritario y tan jerarquizado explicándoles que el pluralismo no es una maldición bíblica, sino que el pluralismo es inherente a la condición humana, que es la diversidad. Sobre todo porque, lo que antes decía, una cosa es el debate en público, donde no están acostumbrados al debate en público, a la participación, siempre hay unos silencios tremendos, la gente no te pregunta mucho, tú se hacen la intervención, te aplauden correctamente y no dicen nada, pero luego en privado, cuando estás con ellos cenando o tomando vodka o bailando. Eso me recuerda a los sistemas comunistas. Exactamente, entonces al final consigues hablar con ellos y entonces se sinceran y te dicen lo que realmente pasa, que dicen, mira, por mucho que tú nos expliques lo que es la independencia judicial, hasta que yo no lo viva, no lo creo. Uno de los embudos o culos de botella que tiene Turquía precisamente para el ingreso de la Unión Europea es el sistema judicial. Sí, sí. Las garantías judiciales. Porque el sistema judicial en general, el estado de excepción en el que siguen viviendo y los problemas que han tenido con los medios de comunicación, muchos periodistas que están encarcelados, es una situación muy crítica, muy crítica. No hay libertad. No, todavía siguen insistiendo en que es necesario el estado de emergencia, el estado de excepción, todavía siguen insistiendo en que gran parte de los jueces y fiscales que han sido cesados o algunos de los cuales están en prisión han participado en el complot de Fethulen, de los gulenistas, ¿no? De los islamistas de este señor que está exiliado en Estados Unidos. Entonces, en general, el sistema que se ha creado es de una comisión especial que ha habido un acuerdo entre el ministro de Justicia turco y el secretario general del Consejo de Europa, el señor Yaglan. Entonces, los propios jueces y fiscales presentan los recursos a esta comisión y cuando esta comisión no acepta el recurso, va al constitucional y al acabar los recursos domésticos, los recursos internos dentro del país, pueden acceder a la Corte de Derechos Humanos, al Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo. Porque hasta el momento, muchos de estos jueces dirigían directamente el recurso al Tribunal de Derechos Humanos y lo inadmitía, porque solo se admite un recurso en el Tribunal de Derechos Humanos cuando has agotado todos los recursos. Todas las vías judiciales en el país. Exactamente, en tu propio país. Y eso es lo que ha pasado. En el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de España, España ha sido condenada en varias ocasiones en el Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo. Recientemente con el caso Tegui, ¿no? Exactamente. Pero fíjese que la información como se ha dado me ha parecido muy incorrecta, porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo no entra en el fondo de la sentencia. No, 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 claro. Se ha limitado a decir que no había... Que no había imparcialidad en uno de los jueces. Exactamente, exactamente. En una señora magistrada, la señora Murillo, porque en un juicio anterior ya había hecho algunas manifestaciones... Había cuestionado la... Había hecho algunas manifestaciones que inducían a pensar que ya no era imparcial respecto a este señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que, digamos, la opinión pública se divide entre... No, es que el Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo es proetarra. Es falso. Se limita a decir que... Si hay un juez imparcial o no. Claramente. Sí, sí. Y lo que argumenta claramente es... La imparcialidad no solo se tiene que tener, es que tiene que aparecer, apariencia de imparcialidad. Y en este caso, con estas manifestaciones que ha hecho esta mujer, cuestiona su propia imparcialidad. Eso en este caso. En otros casos, hay siete sentencias de condena, en el caso de España, por insuficiente investigación en casos de tortura. No porque haya dicho que ha habido tortura, sino porque hay siete casos en los cuales ha habido insuficiencia de investigación, que es una crítica al que ha estado instruyendo. Y en un caso sí que se argumenta que ha habido trato inhumano y desgradante a la propia condición de la dignidad humana. Entonces, ¿qué ocurre? Que en general hay muchos juristas que le prestan atención a lo que decide el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que es el de la Unión Europea, las directivas, etc. Por ejemplo, hay una directiva del año 2016 de la Unión Europea, que si se hubiera traspuesto ya en España, no habríamos tenido este problema que hemos tenido ahora con el impuesto de actos jurídicos documentado, porque lo habría solventado. Está en un magnífico artículo que ha publicado José María Fernández Eijó en el día de ayer. Y luego le prestan atención al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pero no tienen en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es el que interpreta el Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 1950, firmado en Roma. Entonces, claro, por esa razón, las siete condenas a España por insuficiente investigación, luego la condena por el trato inhumano y desgradante, el caso de este último, de la parcialidad de esta magistrada, y luego las dos condenas por lo que se llaman las devoluciones en caliente, que el gobierno anterior recurrió y que este gobierno ha mantenido el recurso. Ya lo resolvió la sala, lo discutió el 26 de septiembre, y estamos en espera de que la sala ya resuelva, porque es la segunda instancia, la gran sala, la que tiene ya que tomar... Sobre el tema de las devoluciones en caliente. Sí, en la frontera, en el centro de Melilla, los que saltan la valla. Entonces, que al principio hubo una decisión respecto a un grupo de ellos que lo hicieron, pero que luego, una segunda decisión del gobierno, acordaron devolver los que habían generado violencia en el momento del salto y agredieron a los guardias civiles. Digamos que hay una interpretación del Consejo de Europa de que no se puede devolver a una persona sin antes haberle abierto un expediente, dilucidar si pide asilo o es un emigrante, asistencia jurídica, intérprete, etc. No se puede, digamos, por pura vía de hecho, devolver al otro lado de la frontera sin abrirle expedientes y sin asesoramiento jurídico. Porque en ocasiones, es verdad que muchos de ellos es por la desesperación, ante el hambre, la sequía, etc. Pero también cabe la posibilidad de que algunos de ellos sean por petición de asilo por alguno de los motivos previstos en los convenios de Ginebra. Sí, sí, sí. ¿Cómo ve usted precisamente el tema de la inmigración, tanto en España como en todos los países ribereños del Mediterráneo? Porque esto cada vez se está volviendo una pelota más grande, don Arcadio, y que no sabemos cuándo va a explotar, porque algún día explotará. Yo tuve que participar en un grupo de trabajo ahí en Estrasburgo para elaborar un estatuto de, digamos, de estándares jurídicos mínimos de todos los centros de atención a los emigrantes. Hay distintos criterios. Hay que decir que la posición que está adoptando el gobierno italiano con las propuestas que ha hecho ahora el señor Salvini respecto a una ley de seguridad y una especie de casi llamamiento a que la gente pueda acceder a armas de fuego, pues es una cosa preocupante. Y sobre todo porque están buscando, están generando mucho movimiento de odio, de xenofobia hacia el emigrante. Insisto, como en los años 30 lo hicieron con los judíos, ahora lo están haciendo con los emigrantes, lo están haciendo con los musulmanes, que es muy negativo. En general, yo creo que es una batalla que estamos perdiendo, que no estamos sabiendo abordarla, que la realidad se está imponiendo y que los estados están desbordados, los sistemas jurídicos están desbordados y al final están imponiéndose una interpretación bastante xenofóbica, bastante restrictiva y, muy importante, aunque a mí me esté prohibido hacer comentarios positivos de ningún dirigente político, como quiera que no es un dirigente político español y no se me puede decir que apoya a una autoridad o a otra, resulta curioso que una persona como la señora Merkel haya resultado al final de las personas más coherentes y más humanitarias en relación a los inmigrantes, porque lo que en otros países era fronteras, vallados, policía, etc., en el caso de la señora Merkel ha demostrado una sensibilidad humana que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Yo no lo esperaba y me ha resultado sorprendente. Seguramente el hecho de haber sido hija de un pastor protestante puede haber sido un factor que incidiera en esa toma de posición, pero me parece que en general en esto Alemania ha acreditado, está en la vanguardia humanitaria. ¿No cree usted que Europa está huérfana de líderes políticos que hagan que la Unión Europea sea lo que pensó Adenauer, lo que pensaron todos aquellos pensadores europeos? ¿Hay una crisis no solo de valores sino de ideas, de tirar para el carro? ¿Y todo el mundo se contenta con criticar a los populismos y a la cenefodia y a tal? Yo todos los miércoles estaba yendo durante los dos últimos años al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que son los 47 embajadores de estos 47 países. Y una vez al año en vez de los embajadores son los ministros exteriores de estos 47 países. Y escuchaba los distintos discursos que se hacían, e incluso el representante especial, señor Bosse, que es el representante especial, antiguo embajador checo, representante especial del señor Yagler, secretario general, para los asuntos de refugiados y migraciones. Y en general lo que detectaba era que cada vez más los embajadores que mandaban los gobiernos que cada vez más hacían uso de argumentos neo-autoritarios, neo-nacionalistas, lo que ponían eran dificultades y más dificultades y más dificultades. Y cada vez más, digamos, la ideología del neo-fascismo, del neo-autoritarismo, del neo-nacionalismo, cada vez más va ganando más peso en el conjunto de Europa. Algunos dirigentes europeos se atreven a hablar de Europa, pero no da la impresión... Pero casi con miedo. Sí, no da la impresión de que el eje París-Berlín vaya a ser un eje que se reconstruya a corto plazo y no da la impresión de que pueda ser sustituido por otros ejes. Piense en que hay dos exis, hay dos salidas. Una es la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, por ahora no habla de que salgan del Consejo de Europa, y la otra es lo que llaman el RUSIT, que es la salida de Rusia del Consejo de Europa. Salida del Reino Unido de Unión Europea y salida de Rusia del Consejo de Europa supone debilitar la Unión Europea y supone debilitar el Consejo de Europa. Y claro, el neo-nacionalismo necesita deteriorar las organizaciones multilaterales, necesita menoscabarlas, vaciarlas de contenido, desprestigiarlas. Y la autoridad. Exactamente. Y por esa razón, yo insisto mucho en que es muy importante divulgar la doctrina de derechos humanos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Porque los ocho años que estuve en el Comité de Elección de Jueces, son personas que en general no han sido jueces en sus países. Algunos pueden haberlo sido, porque se requerían 15 años de experiencia como jurista. Algunos podían haber sido jueces, fiscales o abogados, pero la mayoría son sobre todo personas que van de la universidad, del estudio académico. Entonces, la doctrina de derechos humanos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es el que sienta, digamos, las bases sobre cómo abordar el fenómeno de la inmigración. Los estándares jurídicos mínimos que tienen que tener todos y cada uno de los centros que tratan con los inmigrantes. Y el problema es que, en la práctica, a pesar de esos estándares jurídicos, a pesar de esos códigos que aprueba el Consejo de Ministros y que aprueba la doctrina en la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, lo que está ocurriendo en algunos países, insisto, Polonia, Hungría, Italia, Eslovaquia, la República Checa, es una especie de retroceso al ámbito nacional, desprecio del ámbito multilateral, y concebir el fenómeno de la inmigración como el gran pretexto, la gran excusa absolutoria que justifica cualquier tipo de medidas restrictivas. Digamos que en la actualidad hay como dos palabras mágicas. En cualquier lugar del mundo llega una persona y dice por razones de seguridad tengo que cachearlo y todos aceptamos que nos cacheen, porque ahora ha usado la palabra mágica, razones de seguridad, y nadie dice, explíqueme por qué, razones de seguridad. La segunda palabra mágica es cuando en cualquier lugar, en cualquier banco, vas a plantear cualquier cosa y dices, perdón, el sistema no lo acepta, el ordenador no me lo acepta, o sea, es el sistema, entonces nos lo tragamos. Pues esto es lo mismo. En el ámbito de cualquier fenómeno público, en cualquiera de estos países, el argumento de que son los emigrantes los responsables y los culpables de lo que está pasando, prende con mucha facilidad, porque digamos, las clases medias, las clases trabajadoras, ante la situación de crisis que han vivido, como unos pocos han enriquecido un montón y como muchos están más empobrecidos, la interpretación más fácil, la que le entra más rápidamente por los ojos es aquí vienen unas personas que me cuestionan la calidad del servicio público sanitario o vienen unas personas que me quitan el puesto de trabajo. Entonces lo que ven enseguida es que el discurso en contra del inmigrante es el discurso más fácil que prende entre la gente. Por eso, insisto, lo de Bolsonaro en Brasil, por eso lo de Donald Trump en Estados Unidos y por eso lo de estos países europeos que estamos diciendo, el avance del neonacionalismo exige que las personas que en general amamos lo público, tenemos que reformular lo público, reformular lo político, reformular lo partidario y dentro del género de lo público y lo político, reformular la situación de la justicia y de los jueces porque no podemos administrar la cosa pública si estos ámbitos no están debidamente prestigiados. Pero, bien, ese discurso humanista suyo es muy interesante y tiene usted razón en muchas cosas, pero usted no considera también de que lo que está socavando los sistemas democráticos es la corrupción política, es la delincuencia que campa por todos los sitios en todo este tipo de países, que ya los modos al uso de ejercer la política están en decadencia y que hacen que lleguen Jair Bolsonaro. ¿Usted no cree que eso también, más que todo ese discurso que usted ha hecho, que es un discurso muy, 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 muy razonable y además que yo comparto casi a 100%? ¿No considera también que la gente está harta de tanta delincuencia, de tanta corrupción de los políticos, de los jueces? Por ejemplo, en Brasil, donde han encarcelado al señor Lula por una corrupción, además, comprobada y sancionada. ¿Usted no cree que eso también, más que lo otro? Sí, pero fíjese que yo no... La corrupción afecta al prestigio de la política pero no afecta al prestigio del capital financiero. La corrupción afecta a los políticos pero afecta menos a los banqueros porque ha habido un montón de políticos que han metido en la cárcel y ya muy poquitos banqueros han entrado en la cárcel. Y yo lo que insisto es que la principal responsabilidad de la crisis económica que vivimos y de la respuesta... Los españoles hemos dado 77.000 millones de euros para solventar la crisis financiera. A la banca pública. Claro. Entonces, ese dinero que hemos puesto los españoles al final... ¿Cuántos han entrado en la cárcel? Por lo contrario... Es decir, lo fácil es concentrarnos en que los políticos son los culpables de todo. Y yo lo que digo es los políticos son culpables de parte pero el... No, pero yo me estoy refiriendo no me estoy refiriendo al caso de España en concreto en el que por desgracia la corrupción campa a sus anchas, en gran parte. Me estoy refiriendo a Bolsonaro, a Brasil. Es un país muy... Y además, no podemos poner a Estados Unidos porque no está en el mismo saco pero Brasil en concreto. Pero en el caso de Brasil, por ejemplo la corrupción que se ha planteado respecto al partido del trabajo de los trabajadores de los trabajadores que le afecte a las personas concretas que los metan en la cárcel y el que ha cometido un delito que lo pague. Pero eso no explica por sí solo el hecho del pendulazo a alguien que claramente se ha mostrado misógeno y la mayoría de las mujeres lo votan. Claramente se ha mostrado en contra de los negros y los negros lo votan. Claramente en contra de los trabajadores y los trabajadores lo votan. Claramente en contra de los inmigrantes y los inmigrantes lo votan. Es decir, las clases medias y las clases trabajadoras son los que están interpretando que la salida de esta crisis no es una salida a favor suyo es una salida a favor del capitalismo financiero de la delincuencia financiera que se ha enriquecido que los tomatazos siguen yendo a los políticos porque son los que están en el escaparate pero a todos los que están detrás de ellos y que manejan los hilos e invierten en las campañas con ellos no se mete nadie o sea, algún que otro ahora ha entrado el señor este rato en prisión una vez pasó con el señor aquel de Madrid pero luego salió y luego murió pero lo que estoy intentando plantear es que la mejor respuesta a la corrupción no es la xenofobia no es el neonacionalismo no, no, claro que no la mejor respuesta a la corrupción es aplicar la ley y político, periodista empresario o banquero que ha cometido un delito pues que se le ponga la pena que se le tenga que poner yo lo planteo en términos generales o sea, la mejor política criminal es una buena política social la mejor política para prevenir la corrupción es la transparencia en todas las gestiones y en todas las decisiones pero que las crisis que vivimos en el campo de la política las crisis que vivimos en el campo de la justicia no se solucionan planteando un pendulazo digamos neonacionalista o neoautoritario sino al contrario no se solucionan con menos democracia sino que la crisis de la democracia representativa lo que necesita es más democracia la crisis de la democracia parlamentaria lo que necesita no es un neoautoritarismo no un dictador que nos vaya a salvar sino que la crisis del parlamentarismo se soluciona con más calidad en los parlamentos y la crisis de los partidos políticos y el desprecio general que tiene la gente a todo lo que está en la política que está bajo sospecha no se soluciona diciendo abajo con la democracia se soluciona con respeto al Estado de Derecho y que vaya a la política y a los parlamentos las personas más cualificadas y más íntegras porque tenemos que elegir a los más cualificados y a los más íntegros para que vayan a los parlamentos ¿cuál es el problema? que están yendo las personas menos cualificadas y menos íntegras y menos íntegras y entonces al final se ocupan de la política los menos capaces hablando de integridad ¿usted cómo explica que una secretaria general de un partido como el Partido Popular que además estaba gobernando nuestro país se dedicara a hacer negocios con un policía corrupto que era un policía y lo es y lo sigue siendo el señor Villarejo para espiar a sus propios ¿usted cómo explica usted eso? ¿cómo se explica? ¿me da lo mismo que sea el PP que si hubiese sido del PSOE que también a ver los AILOS en todos los grupos humanos hay gente de calidad y hay impresentables en todos los grupos humanos en todas las religiones en todas las empresas ONG y partidos políticos ¿cómo se explica eso? por el contexto general de impunidad en la que viven de tal manera que al final las condiciones materiales en las que vives afectan a tu conciencia si uno solo se relaciona con un número reducido de personas que son del mismo círculo y están permanentemente alabándote y cultivando tu ego y haciéndote la pelota al final acabas creyendo que puedes hacer lo que quieras con quien quieras por eso siempre es muy importante aquello que tenían los Césares en la Roma clásica que tenían un ser humano a una persona detrás diciendo recuerda que eres un ser humano recuerda que eres solo un hombre recuerda que eres un ser humano recuerda que eres solo un hombre entonces el contexto y a pesar de todo eso no le hacían caso no, no le hacían caso pero al menos al menos fueron tan previsores que establecieron ese mecanismo aquí que ocurre que hay un fenómeno muy extendido en la medida de lo posible los policías honrados y los jueces honrados hacen su trabajo lo que sale con más impacto mediático son casos como el que usted acaba de describir o como el del Tribunal Supremo con lo del impuesto de actos jurídicos documentado lo que hace lo que han decidido 15 tiene mucho más impacto que lo que hacen 5.500 lo que hacen muchos otros afiliados que son gente honrada no tienen ningún impacto y tiene mucho impacto lo que hacen 3 o 4 personas que participan en fenómenos de corrupción es decir lo que estoy intentando es recordar un ejemplo gráfico que ponía Winston Churchill él decía cuando lavamos al niño en una bañera después de haberlo lavado al bebé y vamos a tirar el agua sucia por el retrete hay que procurar que no se vaya el niño o la niña solo se vaya el agua sucia yo lo que digo es en la política en la justicia en los legisladores en la vida pública en la vida política en la vida partidaria hay mucha agua sucia y yo quiero tirar el agua sucia pero no quiero que se vaya por el sumidero no quiero que se vaya al bebé no quiero que se vaya el Estado de Derecho no quiero que se vaya la democracia parlamentaria y no quiero que se vaya los derechos humanos y por ahora esta batalla como la batalla del segundo apellido de los españoles que es el apellido de la madre que en general todo el mundo ha cogido el primer apellido yo sé que esta batalla la estoy perdiendo porque todo el mundo pone el primer apellido y no usa el segundo esta batalla la estoy perdiendo o casi perdida la batalla esta de que se vaya el agua sucia y que el bebé siga yo sé que ahora mismo en un conjunto de sitios la estoy perdiendo porque la interpretación que hace la gente ha pasado esto porque no solo don Arcadio porque no solo está el agua sucia está también los individuos y las individuas si también sucios si pero lo que estoy intentando decir es que lo que está mal está mal y hay que corregirlo pero que no se lleve por delante que no se lleve por delante como se está llevando por delante en Polonia en Hungría en Estados Unidos América del Norte en Brasil no quiero que se lleve por delante la necesidad del pluralismo la necesidad de la democracia parlamentaria del Estado de Derecho de los Derechos Humanos porque la gente piensa que el culpable de lo que está pasando respecto a la corrupción o respecto a la inmigración etcétera los culpables son eso y por eso buscan el discurso más alternativo y cuál es el discurso más alternativo y más contrario a la democracia parlamentaria el Estado de Derecho y los Derechos Humanos estos señores que aparecen por la extrema derecha que aparecen como puros e inmaculados de todas formas don Arcadio estamos terminando ya pero lo que está clarísimo que el sistema menos mano es la democracia y además lo acaba de refrendar un gran país como Estados Unidos en el cual pues los demócratas han conquistado la Cámara de Representantes o sea que eso es la prueba evidente de que no todos los americanos están con las políticas del señor Donald Trump y que le han dado un vuelco eso es lo bueno de la democracia eso es lo bueno sobre todo porque fíjese lo esperanzador que es que haya entrado un musulmán que haya entrado gente un gobernador que se declara manifestamente gay y personal una mujer de color sí sí la mujer de color es decir son son gentes que pertenecen a minorías que no solo no se avergüenzan sino que se enorgullecen de ser de las minorías y esas minorías actúan de portavoces de la gran mayoría de gente que no tiene voz que es que es la América de las libertades no es la la América del Ku Klux Klan sino que es la América de las libertades y en América en la República de Estados Unidos América del Norte siguen confluyendo esas dos almas de igual manera que en Europa siguen conviviendo esas dos almas las almas de la gente que luchó contra el fascismo en los años 30 y las gentes que aplaudieron el fascismo en los años 30 entonces lo que está pasando ahora yo no digo que sea una repetición de los años 30 porque el contexto es absolutamente distinto pero sí que hay una especie de destape de reverdecer de las ideas neonacionalistas y neautoritarias por un lado y por otro lado los que estamos perdiendo la batalla somos los que estamos a favor de los derechos humanos de la democracia parlamentaria y el Estado de Derecho pero perder la batalla no quiere decir que no sigamos dando la batalla y que esperamos ganar la guerra claro le iba a preguntar al principio de la entrevista algo que lo tenía desde que salí de casa pero se lo voy a preguntar al final del programa usted usted que fue una persona que luchó por las ideas incluso más nacionalistas de apoyar al MPIAC si no recuerdo mal no bueno un pueblo canario unido pero con ideas de apoyo a determinadas políticas ¿no? no o estoy yo confundido no, no yo fui yo fui fundador de Pueblo Canario Unido de la Unión del Pueblo Canario que él era un buen alcalde un socialista federal quería un partido socialista canario no una sucursal no una oficina del PSOE en Canaria quería un partido sino uno propio un partido socialista canario donde los socialistas canarios decidieran que se hacía en Canaria no eso de consultar a un señor que está en Madrid que va a decir lo que vamos a hacer aquí ¿no? esa es una de las cosas que planteaba y que en fin no soportaban que lo plantease por esa razón ya nunca más lo voy a defender como usted acaba de ver hace pocos segundos bueno estaba una persona como él habían cristianos autogestionarios como Paco Sumaquero por ejemplo como Sevi como Fernando como gente de aquí de Telde como Paco Santiago como Carmelo Ramírez que era gente cristianos autogestionarios luego había marxistas yo me definían aquí entonces como marxistas ¿y de qué defendíamos en la Unión del Pueblo Canario? el derecho a autodeterminación de Canarias por supuestísimo que sí ¿y por qué razón? porque era lo que defendía el MEPAYA el movimiento para la administración y el archipelado Canario no, no déjame que termine con esto el señor Paul Canario y luego le hablo de eso ¿qué defendíamos? nos quedan dos minutos escasos la mayoría de las competencias para vivir en Canarias no la teníamos los canarios en aquel entonces ahora sí la mayoría de las competencias para vivir en Canarias la tenemos ahora los canarios y las cosas aquí irán regular mal o bien en función de nuestras responsabilidades ya no van a echarle las culpas a otros eso fue en los años 70 70 por el contrario yo ahora lo que planteo no es eso ¿por qué? porque yo lo que quiero es que Canarias esté integrada en la mayor parte posible de todas las redes a vidas mundiales y mundiales a vidas y por haber el M. Payag era otra cosa distinta no era una realidad social no era una realidad institucional era la emisora que estaba en Argelia y unas pocas personas con todo respeto unas pocas personas que estaban en Canarias y ellos de vez en cuando que hacían algún tipo de actividad similar los movimientos de descolonización de África y de Argelia de los años 60 nada que ver con la realidad sociológica de Canarias bien pues aclarado esta conexión personal de Arcadio como habrán visto ustedes esta segunda parte también ha estado muy interesante porque él ha tocado varios palos más de los que él conoce y creo que ha sido una entrevista muy interesante en la que ustedes pueden haber sacado muchas conclusiones de una persona con una gran experiencia en el ámbito político en el ámbito judicial en el ámbito académico y también en el ámbito personal Arcadio muchísimas gracias esperemos que estés por aquí otra vez aunque ya a lo mejor te veremos como magistrado jubilado o como magistrado nativo desvelanos esa incógnita digamos que depende del león que te lleve vamos a dejarlo en la incógnita obligatoriamente me echarán a los 72 yo me puedo ir a los 70 sin que me penalicen pero al cumplir los 65 ya he cotizado más de 40 y pico años y te puedes ir y me puedo ir mientras yo tenga fuerzas para hacer el bien voy a seguir peleando haciendo sentencia cuando ya me aburra o no tenga fuerzas para hacer el bien o el esfuerzo que hay que hacer no valga la pena para hacer el bien en la sentencia es excesivo entonces lo dejo en cualquier caso yo si te quiero agradecer que me hayas permitido hacer esta sesión terapéutica esta sesión terapéutica entre explicación análisis recuerdo y gracias por los calificativos que has puesto a la entrevista bueno pues nada señores muchísimas gracias el próximo jueves tenemos más cosas no se olviden de jueves a las 7 y media la verdad del barquero en clave canaria de canal 4 televisión a las 7 perdón muchísimas gracias y hasta el próximo jueves hasta luego y hasta luego chau